¿Qué cosa? De todo. Yo sigo siendo tiernita de los brazos. Pues tú te pasaste, mi vida. ¿Por qué, señor? De madurez. ¿Qué pasó, señor? ¿Por qué? Pues ve nomás, te reventaste mucho en Grecia. Las patas de gallo. En Grecia te reventaste mucho en Brasil y en otro tanto. Señor, yo también soy capitana. Ah, sí, sí. ¡Qué bárbado! Hágale caso a mi amiga, por favor, que le está hablando. No la pelaré, señor. Yo también soy capitana. No, sí, sí, también, sí. Ya se volvió a poner el puesto. Hágale caso a mi amiga que le está hablando. Ah, es que tú no estabas cuando se volvió capitana, claro. Señor, yo también soy capitana. Ella es que también, es que ella vuelve. Yo ya estaba cuando ella se volvió capitana. ¿Cuándo te fuiste tú? ¿En el dos mil qué? En el dos mil cinco. Sí, Macalé y Ajo, Chau. En el dos mil catorce. ¿En el dos mil catorce? ¿Hace un año? Catorce, hace un año. En junio iba a cumplir un año, fíjese, fíjese. Ay, señor, ¿no se acuerda cuándo fue el mundial en Brasil? Ah, claro. Sí, es cierto. Que quedaste de traerme una caipiriña. Ahí la tengo en mi casa, bien guardada. No le trajo nada. ¿Ya está echado a perder? ¿Sí les trajo a ustedes? Sí, una caipiriña. ¿Una qué? Campiriña. ¿Qué es eso? Yo no es tan pequeña, señor. Un corte de carne. Es una bebida muy potente. No, 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 es una cai, no cam. Ah, caipiriña. A mí me trajo caipiriña. A mí me trajo una campechana. ¿Una campechana? Muy buena, con queso, carne, limoncito y salsa de la que pica poquito. Riquísima. Oye, ese sí es cierto. Yo le dije a usted que fuera por ahí a mi casa. No le di la dirección, pero le dije que fuera. Nunca me has dado la dirección de tu casa, fíjate. Nunca. Que le mande la ubicación. Oye, guys.